Otra cumbia Y seguimos Otra cumbia colombiana El agua loca Por culpa de un cariño Que no me sale mal Por culpa de un cariño Que no me sale mal Pasen ya Pasen ya Pasen el agua loca Me quieren borrachar Por culpa de un cariño Que no me sale mal Pasen el agua loca Me quieren borrachar Por culpa de un cariño Que no me sale mal Pasen ya Pasen ya Pasen ya Pasen ya Pasen el agua loca Me quieren borrachar Por culpa de un cariño Que no me sale mal Pasen ya Pasen ya Gracias por ver el video.